¿Ha soñado alguna vez con ser famoso y salir en televisión? No le voy a mentir, a mí me encantaría. Claro que no todo es color de rosas como uno se imagina. Si no me cree, ponga atención en lo que le voy a contar. La cantante nacional Daniela Castillo contó en La Divina Comida una fuerte experiencia que vivió con uno de sus fans, quien más que un admirador se convirtió en un acosador que quería matarla porque no podía estar con ella. Ve si ser famoso no debe ser nada de fácil. Fuimos donde nuestros famosos para saber si alguna vez les había pasado algo similar y afortunadamente no les ha pasado algo tan terrible. Me han pasado cosas que han sido lateras, pero no han sido peligrosas. Cosas lateras, por ejemplo, que se excedan en toquetearte y de repente, me acuerdo la última vez que fue súper desagradable porque, claro, me toquetearon mucho y yo en un minuto me di vuelta y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ay, es que eres mala onda si te estoy tocando. Bueno, guardado todas las proporciones, yo me encantaría que me pasara algo ni siquiera me han robado un beso. No me ha tocado todavía. Me mandan fotografías obscenas, provocadoras, muchas veces explícitas. Yo creo que a todo el mundo le pasa. Son de repente, yo creo que con cariño. Yo creo que es como exceso de cariño y de repente exceso de farantismo que pasa a otra vereda y ahí hay que cortar el trámite. Pero sin duda que este tipo de comportamientos tiene que ser producto de trastornos psicológicos. Es por eso que fuimos donde una psicóloga para que nos explicara qué lleva a una persona a actuar así. Es lo mismo que pasa con los adolescentes que están buscando identidad y ven esto que brilla, que es externo, porque internamente todavía hay un revoltijo tremendo y necesitan buscar de qué asirse, ya que hay un entorno familiar que no está apoyando. Claro que no le pasa solo a jóvenes y niños. Acuérdese de lo que pasó cuando murió Michael Jackson. Pero ¿qué pasa? Se transforma la persona en objeto de deseo, ¿ya? Y pasa a tomar, a ser como ella tiene que mirarme, ¿ya? Porque yo soy el único o la única que lo entiende. Y se transforma en una obsesión de tratar de alcanzarla. Y si no puede tratar de alcanzarla, quizás puede hasta no llegar a ser de nadie. Y eso implica la muerte. A ver, para la muerte de Michael Jackson se suicidaron alrededor de 10 personas inmediatamente por la obsesión con el ídolo y de no poder tenerlo. Ese es un ejemplo claro. ¿Se da cuenta? No hay cómo saber si alguien es un indefenso admirador o un acosador empedernido. Lo bueno es que nuestros famosos saben que están expuestos y cada uno tiene sus propios métodos para prevenir este tipo de situaciones. Yo prefiero no contestar, fíjate. Porque yo creo que si uno contesta como que da más pie para que esto siga avanzando. Entonces, de repente, un gracias y punto, yo creo que es más sabio. No, yo soy mucho bloquear. Al primer cuestionamiento de alguien, yo lo bloqueo. Lo bloqueo de inmediato. Oye, a veces yo... Ya, tampoco me gustó. No me traté por el apellido, si no estamos en el servicio militar. Oye, yo creo que... No, tampoco. Bloqueo mucho. Y ahora que sabe esto, ¿le gustaría ser famoso o prefiere mantenerse en el anonimato?